¡Suscríbete! Mira, Caimito, hijo, no te sillas de los nenes, ¿sabes? Porque parecen muy ricos y muy buenos, pero son unos hijos de los que es un criminal y van a buscarte un lío, allá tú. A Plástico le van a dar calabazas. De la tierra. Tiene un pasional, la frutero para el arrastre. Esto es un atropello. Llega Rosalinda y Caimito presenta su patina. Rosalinda se muestra afectuosa, pero que muy afectuosa. La estatua de la libertad iluminando al mundo. La estatua de la libertad iluminando al mundo. Toca y Caimito presenta su patina. Se muestra afectuosa, el agua, y del agua que tenga bandeja. El agua